Nos encontramos en vivo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, donde le comento que la Marina Armada de México recibió un llamado de auxilio. Este era un llamado en el cual se le notificaba que aproximadamente a 54 villas náuticas cerca de la isla de Coronado, se encontraba una embarcación menor, una embarcación de pesca deportiva, la cual se encontraba varada, se encontraba a la deriva. La Marina Armada de México, con el principio de proteger la vida de los mexicanos, zarpó en dos embarcaciones tipo Defender hacia el lugar indicado, rescatando a estas 11 personas, llevándolas a Puerto Seguro y arrastrando o remolcando la embarcación antes mencionada. De acuerdo con la información que se tiene hasta el momento, la embarcación de tipo Defender, o las embarcaciones de tipo Defender, llevaron a Puerto Seguro a las personas y estos 11 marineros o estos 11 marinos fueron examinados por el doctor de la segunda zona militar naval y posteriormente dados de alta debido a que se encontraban en buena condición física, en buen estado de salud. La recomendación es para las personas que vayan a salir a alta mar, que vayan a salir a pescar, pues revisar el combustible y sobre todo las situaciones mecánicas de sus navíos para no quedar a la deriva. Estamos informando a través de CNR en la ciudad de Ensenada, la Marina evita una tragedia y rescata a 11 personas el día de hoy.